Familia, cara de sobao, de sábado por la mañana, legañas todavía puestas, pero estamos listos ya para ir a darle al rodillo. Pero antes, como siempre, lo prometido es de Udayer, hicimos una pedazo de entrevista de 90 minutos, con el mejor del mundo de toda la historia en montaña, Kilian Jornet, sobre las presentaciones. Hoy vais a ver una primera parte, media hora donde habla de su locura del Éveres, donde en seis días, pim, pam, pim, pam, subir y bajar dos veces. Primera parte. Y para el martes, pasa que nos tiene que dar tiempo a editarlo, así como esta primera parte va a ser muy motivadora, muy alegre, muy potente, una segunda parte más reflexiva, donde yo creo que muchos vais a descubrir a Kilian, más allá del corredor o del personaje a la persona. Cómo después de que fallezca un compañero en la montaña, cómo después de ganarlo todo y perder la motivación, cómo después de buscarse a sí mismo y en momentos muy jodidos, pues bien, por un lado una depresión, por otro lado, antes de las carreras o llegar borracho o emborracharse después de la carrera, cuando a él ni tan siquiera le gustará alcohol. Y en definitiva, cómo alguien a quien todos tenemos mitificados, muchas veces se tiende a pensar, ¿este tío no tendrá problemas? Pues también los tienen y también tienen que buscar las ganas, la motivación, la superación y buscar dentro de uno mismo para salir para adelante. Así que yo creo que las dos son canela y las dos son un tesoro. Kilian, muchas gracias, muchas, muchas gracias por todo este rato. Liken, olvideaken y espero que lo disfrutéis. ¡Venga! ¡Kilian! ¡Oh! ¡Si es demasiado peligroso, salga por ahí por abajo! ¡Kilian! ¡No se vea a tres metros! ¡Kilian! Nos hemos adonado que estamos en un problema, ¿no? Va entrar el mal temps de una forma muy fuerte y nos vamos reunir a los tres un momento para decir ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo salimos de aquí, no? ¡Voy, yo la veo a la traza! ¡Y yo no veo que Kilian! ¡Yo no veo que Kilian! ¡Ahí está a 20 metros, y le he partido a un quart d'heure! ¡Bien! ¡Ale! Mira, mira, ya voy. Bueno, ya, atención. ¡Mete el batón! ¡Vale! ¡Kilian! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estamos? Mira, bien, bien. La verdad es que... Es un tiempo... Son unos tiempos complicados, pero la verdad es que intentándolo, pasarlo lo mejor posible. Oye, mira, yo para empezar, tengo que decirte una cosa que, lo siento, pero no te va a gustar, ¿eh? No te va a gustar porque, tío, se te ha ido de las manos. ¿Qué es esto de que haya gente que se tire toda una vida entrenando para subir al Everest y al final quizá no lo consiga y tú, en seis días, pim, pam, y subes dos veces deja un poco para los demás? No, no, a ver, al final... Sí, puede parecer que solo sean seis días, pero la verdad es que es toda una vida antes de estos seis días para poder hacerlo, ¿no? Yo siempre lo digo, que muchas veces nos fijamos solo en la semana de entreno final o en los acontecimientos, en las victorias, y realmente siempre hay que mirar al pasado y hay que mirar que siempre todos, para hacer las cosas bien, no es la recta final, no es el sprint final, sino es todas las horas entrenando y eso es lo que cuenta. Claro, muchas veces nos fijamos en los resultados, nos fijamos en cuántas veces ha ganado, cuántos segundos ha bajado, en cuánto ha logrado el récord, que de todo esto hablaremos en esta entrevista porque es algo que muchas veces también ha sido tu bandera o por lo que la gente te ha conocido, pero es algo de lo que incluso tú mismo y lo cuentas en los documentales, te llegaste a cansar. Bueno, yo creo que más que... El deporte tiene muchas caras, tiene muchas facetas, tiene una parte que es de superación personal, tiene una parte de querer progresar, tiene una parte más mediática que es la que al final nos puede hacer vivir, que es la que nos consigue que tengamos sponsors, que podamos vivir de eso, tiene una faceta más de conseguir retos, de ganar, el ego de querer ganar, de querer ser mejor, tiene muchas caras, digamos, y hay algunas que yo creo que dependiendo de la personalidad, pues estamos más a gusto con unas y menos a gusto con otras, y al final es encontrar el equilibrio, y sí que es verdad que quizá la fase más mediática, aunque sea la que se necesita para vivir, pues yo sé que necesito encontrar un buen equilibrio para no petar un cable, y sí que es verdad que también cuando consigues muchos logros o victorias, pues sí que en cierta forma les das menos importancia y te pueden parecer más mundanos, y así entonces sí que es verdad que en cierta forma no es que te canses de ello, porque yo creo que es difícil cansarse de ganar, entre comillas, pero sí que hay un poco esa sensación de no tener la motivación como antes. Déjame empezar por el principio, por si hay alguien que esté viendo este vídeo, que puede que haya alguno, pero será complicado, que no conozca, o no conozca un poco más a fondo a Kilian Jornet, Kilian Jornet es un tío que es el dios de la montaña, que lo has ganado... No, no, no. Sí, 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 sí. No, Kilian, no seas modesto, hombre, que me había preparado una introducción muy bonita, no me la chafes ahora. Kilian Jornet es el dios de la montaña, ha ganado todo en ultras, en kilómetros verticales, en esquí de montaña, y que de repente, un día, a los 25 años, se da cuenta que esa lista que había hecho de carreras en las que primero simplemente quería participar, luego ya con el tiempo quiere ganar, pues como la Pierramenta, como Cegama, como Cavalls d'Albén, como la Autratrel de Montblanc, se da cuenta que a los 25 años las ha ganado todas. Cualquier otro ahí lo que diría es oye, pues mira, me quedo en el sofá o me pongo a descansar un poco y ahí te inventas Summits of My Life. Cuéntame qué es este Summits of My Life. Bueno, Summits of My Life es un proyecto que nació, como tú dices, un poco por necesidad de buscar motivación en cosas que realmente en ese momento pues me me llenaran más que el seguir solo compitiendo y fue el momento de decir, ostras, pues quiero aprovechar de coger lo que he aprendido en la competición, el moverme rápido la táctica, la fortaleza física, todo eso, para llevarlo a la montaña que es realmente lo que me gusta, ¿no? Y empezó un poco así el proyecto y buscando montañas que quería subir alguna vez en mi vida e intentarlas subir pues con ese estilo que había aprendido a través de la competición y lo más interesante es que a través de estos años de Summits of My Life pues también mi visión de ver la montaña, mi misión de hacer dos proyectos pues fui cambiando gracias a las personas que me encontré en el camino. Es increíble como en el propio mundo de la competición, de los récords de ganar, etcétera, te cruzas con personas a priori mucha gente dice no, estos van a competir, estos van a ganar, si en la carrera no les debe dar tiempo ni de hablar, etcétera, pero en todos los entrenos, en toda la preparación, personajes que para ti han sido ídolos, hay esa frase bonita de entrena hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales, en tu caso más que en tus rivales, aunque les has batido los récords, caso de Bruno Brunot, hostia, ¿cómo se han convertido en mentores, en amigos, en compañeros de viaje y cómo has aprendido de ellos? Sí, yo creo que esto es lo más bonito de al final de cualquier actividad, es el aprender, es el mejorar y eso fue, creo que es Luis Claret, que fue mi profesor de violoncelo hace muchos, muchos años cuando aún hacía música, que una vez en un concierto que fuimos nos dio una nota que ponía eso, que somos las influencias de nuestros profesores, a los que hemos influenciado, a los que hemos admirado, a nuestros estudiantes, también a estudiantes, yo creo que quien somos y lo que hacemos, lo hacemos por todas las influencias que hemos tenido y lo bonito del mundo del deporte y de la montaña, sobre todo, pues es eso, es como una cadena, ¿no? y cada uno somos un mayón y al final pues aprendes de todas esas personas, decías a Bruno, Bruno, pues me acuerdo cuando empecé, yo empecé con el esquí de montaña y cuando empecé a interesarme por lo de correr en montaña, pues fue los vídeos o en esa época había muy pocos vídeos pero los pequeños trozos de vídeo, las fotos y saber que un señor había subido y bajado el cervino en tres horas, ¿no? pues me parecía una cosa que era, decía, es imposible y fueron esas cosas las que me motivaron a empezar a correr por montaña y luego al poderlo haber conocido y que me explicara sus historias y así, pues aún he aprendido mucho y así de todas las personas que han compartido sobre todo su proyecto que me ha ocupado mucho tiempo y eso es lo bonito, es decir, se han convertido en amigos y se han convertido en mentores. Oye, hablas justamente ahora del cervino y hablas de Bruno Brunot, claro, y ahora te voy a preguntar una cosa que quizá te tiene el corazón dividido, que es cuando de repente tú de pequeño tienes tu póster de Bruno Brunot en casa y luego te enteras que la hija de Bruno Brunot tiene tu póster en su habitación y vas al cervino y sabes que tienes que batir ese récord de ese tío que para ti es tu ídolo y se convierte también en mentor y en amigo y le bates el récord, ¿no te sabe un poco mal cuando de repente lo haces en 2 horas 52? Que además él dijo yo creo que lo puede hacer en 2 horas 52 y lo bates, ¿no te sabe un poco mal de decir ahora ya le jodió el récord a Bruno? Bueno, sabe mal sí, pero yo creo que también, o sea, sabe mal en el sentido de decir que es parte de la historia, ¿no? Es como en el Bob Graham, yo creo que Bob Graham tiene sentido por también lo que hizo Billy Blanc allí, ¿no? y hacer vino pues es eso, es el récord de Bruno, ¿no? Pero también yo creo que quizá yo haberlo intentado y batido pues también le dio más publicidad y más valor a lo que él hizo que fue impresionante y sí que la verdad es que no hay una rivalidad, ¿no? De hecho, él fue el primero que cuando le dije quiero intentar hacer eso que vino me explicó pues algunos consejos, me explicó a él cómo lo había preparado, cómo lo había entrenado, me dio los contactos con los guías de ahí de Servinia para si me querían ayudar y fue el primero que estuvo allí cual día que subí pues que estaba allí y la verdad es que lo clavó a él tiempo que eso yo flipé que sabía exactamente lo que iba a hacer, ¿no? Y yo creo que es eso lo bonito, es que nos podemos ayudar y a mí me gustaría ahora que hay jóvenes pues que empiezan a subir fuerte pues por intentar y darles consejos porque ves las cosas que quizá tú pudieras mejorar, ¿no? Y decir, ostras, pues si hubiera hecho así o si esa persona entrenaba de esa forma pues quizá lo pueda batir y lo pueda batir así y eso hay que decírselo y explicarlo porque el bonito al final es que los récords se vayan batiendo, que las nuevas generaciones pues vayan aportando cosas nuevas. Me considero yo un joven talento en bruto, solo tengo 38 años, si me afeito un poco más yo creo que puede colar así que te voy a tirar de ahí y cuando tenga dudas llamaré oye Kilian, soy el joven talento casi cuarentañero, dame unos consejos. Mira, en esta entrevista voy a intentar hacer un poco como Tarantino en Kill Bill que hizo dos partes, una primera parte que fue como muy violenta, aquí no va a ser violenta, vamos a intentar que sea divertida, entretenida, motivadora y cuando todo el mundo se esperaba una segunda parte de tal hizo una parte como súper poética. A mí, en esta entrevista me gustaría también hacer dos bloques de esta primera parte entretenida, motivadora, divertida y una segunda parte te lo tengo que confesar, cuando uno ve tus documentales aparte de la admiración y de quedarse flipando y de decir wow, hostia, hay momentos que evidentemente también son muy motivadores y te dan para querer superarte, pero hay algunos momentos que son realmente tristes y yo viendo tus docos me he hartado de llorar. Bueno, al final es como todo, que la vida está llena de altibajos y de contradicciones y yo creo que lo importante es mostrarlo de forma transparente, no solo mostrar lo que es bonito y lo que sale bien, sino que mostrar la realidad que son estos altibajos. Vamos a dejar esta parte más triste para la segunda parte, esta primera la vamos a centrar en el Path to Everest, que es uno de los documentales del Summits of My Life, que por cierto, dejamos aquí abajo el link para que durante todo el día de hoy hasta las 5 de la tarde os podéis apuntar para verlo en abierto. Este es un documental de pago, pues tenéis hasta las 5 de la tarde dándole hoy sábado aquí al link inscribiros para poder ver luego durante todo el domingo este documental, que es una pasada, que es piel de gallina total y absolutamente. El proyecto, para contextualizarlo, es que de repente, bueno, tú decides que quieres hacer el Everest tan rápido como sea posible, yo entiendo que inicialmente cuando quieres ir solo tienes pensado subir una vez. Subes una vez, hay un poco de problemas de estómago y de repente dice, pues ya que estoy ahí, en 6 días subo una segunda vez. Cuéntame toda esta locura, Kilian. Bueno, a ver, al final la historia, claro, el proyecto, digamos, empezó en 2012, ¿no? Que empecé a darle forma o a imaginar eso y yo entonces en ese momento sí que venía mucho de la competición y para mí competir era un cronómetro, pero no, tienes que batir el récord, tienes que ir a esa velocidad, tienes que hacer ese tiempo y es verdad que durante el proyecto y gracias a haberme encontrado con personas como Sebmontaz, como Vivian Bruchez, como Jordi Tosas, Corominas, pues esa mentalidad también fue cambiando y sobre todo en los últimos años pues el cronómetro ya era más una consecuencia de la forma de ir, ¿no? Para mí cuando fui a la Everest lo más importante era intentar subir desde el pie de la montaña hasta la cima por mí mismo, ¿no? Es decir, pues sin ayuda, sin ninguna ayuda externa, sin pues el uso de porteadores, de cuerdas fijas, de puntos de asistencia, digamos, o depósitos de material y entonces el tiempo evidentemente me gusta ir rápido pero era secundario en el sentido de que si queréis ir a fondo pues puedes utilizar cuerdas fijas o bueno oxígeno eso ya es más tipo dopaje y así pero bueno podrías utilizar eso podrías tener gente en la montaña con material, ¿no? Pero era intentar pues decir, mira, pues quiero ver si yo soy capaz yo mismo de subir a la montaña de una tirada y por así va rápido y entonces sí que fuimos allí bueno, fuimos tres años también, el primer año hubo problemas un terremoto, el segundo año hubo problemas de condiciones avalanchas y tal y ya el tercer año que fuimos pues las condiciones eran buenas y sí que subí y la primera vez pues tuve problemas de estómago y que bueno es algo que es molesto, pero bueno, no es algo que te mate, ¿no? entonces cuando bajé abajo estaba más o menos entero y sí que claro, teníamos el vuelo pues para volver a casa siete días más tarde y yo, a mí pues estar en un campamento base jugando cartas o ir a hacer turismo en Lhasa no es lo que no es lo tuyo no es lo mío y entonces estás ahí y dices pues tenemos mira seis días antes de volver para casa ¿qué podemos hacer? pues bueno, tienes permiso para la montaña y entonces ya empecé a pensar pues puede ser interesante ver si el cuerpo recupera cómo recupera si es posible pasar tantas horas a esta altura y así y fue saliendo la idea de decir sería interesante volver a probarlo y al final fue esto. En esta segunda vez tanto la primera como la segunda primero sube sin arnés sube sin teléfono satelital porque quieres hacerlo de la manera más pura tomar tú las decisiones etcétera. En la segunda vez además que esto es algo que cuenta tu madre y a mí me tiene flipado tanto en ese docu como en los demás cuando la escucho hablar que dice no, no nosotros ya sabemos que si está ahí lo va a probar una segunda vez no nos va a avisar para que no nos preocupemos pero sabemos que si está ahí lo va a intentar con lo cual estamos todavía más preocupados tú decides que ahí subes una segunda vez y que te vas para arriba digamos con estos riesgos Bueno riesgos son los que los que hay a ver si ya sabes lo que te vas a encontrar ahí arriba al final hay que intentar ser lo más cerebral posible y saber pues lo lo que te vas a encontrar yo era muy consciente de que los dos riesgos grandes que había eran uno el frío y el segundo era los edemas y yo iba tirando y decía bueno mientras vea que estas dos variantes pues no me puedan afectar todo lo otro que pueda venir solo son molestias es así pues evidentemente no estás disfrutándolo cuando pues con la gastronteritis o no estás disfrutando cuando se hace de noche o si te haces un poco daño pero no son cosas tampoco que te afecten más allá del sobrevivir y entonces vas vas a ir tirando y yo creo que sí que es mejor pues no decírselo a la familia y así es el problema de hoy estamos demasiado comunicados hay demasiada comunicación parece que a veces pasa que te vas de casa y dices pues salgo un rato a correr ya volveré y pasan cinco o diez horas porque te has ido liando había algunas condiciones de subes y bajas y tal y hace unos años pues no pasaba nada porque total había un teléfono en casa y ya está y ahora parece que estés diez minutos desconectado y ya te haya pasado algo grande yo soy más optimista de decir bueno mira no news good news es decir sabiendo que vas a una montaña grande pues si comunicas una vez a la semana diciendo todo ok yo creo que ya es suficiente la verdad ahora que dices esto de la comunicación hay un momento que también me dejó ahí tocado que es cuando cuando habla emily tu pareja campeona del mundo de montaña también es decir alguien que evidentemente sabe te conoce perfectamente y conoce perfectamente lo que haces y los riesgos etcétera pero también puede estar tranquila pero hay un momento en el docu muy duro que se la ve bueno llorando y preocupada que dice no no yo hubo hubo momentos que realmente pues estaba preocupada por las horas que estaba tardando que le ian envolver y pensaba que algo había ido mal este sufrimiento este miedo este todo esto tiene que merecer la pena porque si no no lo haríais ¿no? creo que que ese esfuerzo y esas condiciones que lo hacen difícil que hace que cuando lo consigas pues la satisfacción sea más grande y sin duda a ver también emily ahí estaba muy preocupada y así pero dos semanas antes estábamos en el y también me metió un susto bueno que ella bajando también íbamos solos y bajando una pala de nieve se cayó y bajó 100 metros perdió el piolet y al final consiguió pararse pero el susto que me dio también fue grande o sea que se van repartiendo por todas partes no pero a ver quizá lo estamos banalizando y a ver sí hay riesgos evidentemente y sabemos a lo que a lo que jugamos pero también hay que pensar yo lo digo ahora mismo que teniendo pues cuando hemos tenido nuestra hija pues ha habido mucha gente que me ha preguntado si eso ha cambiado mi manera de ir a la montaña de asumir de asumir esos riesgos y la verdad es que no lo ha hecho pero sí que lo ha hecho en otros riesgos que quizá estamos más acostumbrados a asumir como cuando conduces y pues puedes mirar el móvil o vas más rápido o como comemos que puede producir pues enfermedades a largo plazo pues esos son riesgos también que quizá estamos muy acostumbrados a ver y en la montaña pues si lo miras fríamente no son más riesgos a los que estás tomando a mí hay una cosa que me tiene flipado cuando he visto tus docus que es mucha gente dirá ah el tío este loco que corre por la montaña eres un friki de los excels de las libretas de estudiar al milímetro pues eso los perfiles los tracks para que esa asunción de riesgos que mucha gente puede pensar de bueno este va y al abartor no no lo tienes todo súper pensado y milimetrado para que no haya más riesgos de los necesarios sin duda al final es igual que el entreno para estar en forma no solo salir a correr como un loco y ya te pones en forma hay que saber programar hay que saber hacer las buenas intensidades en los buenos momentos hay que saber pues cómo funciona tu cuerpo cómo tienes que descansar cómo tienes que hay mucha ciencia detrás y hay que conocerlo y hay que planificarlo bien pues lo mismo en la montaña y hay que conocerse primero conocerse mucho a uno mismo de decir pues mira esos son mis puntos fuertes esos son mis puntos débiles y ser muy honestos no querer sobrevalorarse porque aquí es donde donde realmente podemos podemos liarlas y pensamos que podemos hacer algo que realmente no somos capaces pues seguramente en la montaña pues te vas a morir y hay que ser honesto con su ego mismo y luego pues pues planificar bien saber dónde qué es lo que puedes encontrarte cuáles son los peligros cuáles son las las opciones si pasa algo qué voy a poder hacer porque problemas siempre vienen y lo que hay que hacer es tener una libreta de recursos muy grande para poder solventar pues todo eso que vaya llegando para la segunda parte de la entrevista vamos a a ver todo esto la asunción de riesgos cómo hacerlo los miedos etcétera pero en esta primera parte que tocaba lo alegre y lo divertido nos hemos desviado es que es imposible no saltar de una cosa a otra porque yo te digo o sea ahora haría cuatro documentales seguidos solo hablando contigo por la curiosidad y las ganas de saber todo de Kilian entonces esto no podrá ser pero oye Kilian tú eres un poco gafe ¿gafe? sí sí hombre vas en seis días dos veces al Everest y las dos veces cuando llegas arriba es de noche coño así no eso sí 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 bueno había una parte programada en el sentido de cuando vas solo o cuando vas en este estilo pues no quieres cruzarte con mucha gente para no tener problemas de embotellamientos no tener problemas que al final si te tienes que ir parando porque hay gente con oxígeno que va más despacio o que no puedes cruzarte pues esto puede ser una problemática grande yo sí lo que quería era subir para llegar a la parte final de la tarde digamos porque la gente normalmente pues sube por la mañana y era evitar eso pero sí que la verdad es que lo que decía antes los problemas siempre van llegando y las dos veces pues arriba llegue de noche oye la primera vez que subes con los vómitos con el tema del estómago con el mal de altura etcétera hay un momento que llegas a decir no no estoy aquí que cada cinco minutos tengo que me quedo dormido porque ya casi si está de un minutillo y a seguir otra vez ahí imagino que claro que llegas a tener alucinaciones donde no sé si llegas a discernir de lo que es real de lo que no y cómo lo haces no alucinaciones no tuve y de hecho son puntos yo creo que que te indican lo que es un edema cerebral y que hay que escuchar mucho y decir no es que voy para abajo y allí básicamente el problema grande fue que claro ya cuando vi que tenía diarrea dices bueno continúo o tiro para abajo y dices bueno es que ya ya llevaba pues 27 kilómetros desde que había salido y ahora volverá abajo y tampoco está tan lejos de arriba pues mira sigo para arriba y mientras no haya lo que decía antes el edema o esos signos que te dicen hay que tirar para abajo pues voy siguiendo y claro al tener diarrea con el mono de plumas y toda la parfernalia pues es un poco complicado digamos y entonces la única solución a práctica es decir te cagaste encima no 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 al contrario dices en vez de para evitar cagarme encima o para tener que ir quitándome el mono cada dos por tres pues dejas de comer ¿no? dices dejo de comer y así voy a tener rampas en el estómago pero no va a salir nada y claro el problema de eso es que luego coges una una hipoglucemia vamos imagínate pues estás allí treinta y pico horas andando con esfuerzo intenso sin comer pues la hipoglucemia es buena y por eso claro llega reventadísimo y vas cansado pájara guapa guapa bueno ahora hablabas del tema de vigilar mucho el edema cerebral dejamos para la segunda parte un momento que uff que a mí me dejó acojonado que es cuando estáis en la preparación creo que estáis sep y estáis con Jordi tosas y en el momento de bajar para abajo aparte de que pilláis avalancha etcétera os dais cuenta que Jordi va con un edema cerebral y en ese momento llegáis a decir guau una como salimos de aquí y dos cuando llegáis abajo creo que eres tú que lo dices que dices bueno que bien saber que hemos sobrevivido si hay momentos que que tiene suerte digamos que tomas las decisiones buenas por lo que decía antes de tener una libreta de recursos amplia pero también hay una parte de suerte y eso en la montaña yo creo que cuando vas a hacer expediciones de este tipo pues hay una parte que es así bien pero esta primera parte la acabaremos alegres y la acabaremos contentos oye Kilian mira hay cosas que se te dan muy muy bien está claro que la montaña se te da muy bien que los retos se te dan muy bien luego hay otras cosas que la gente quizá no sabe que no sé si es lo que estás haciendo ahora que es dibujar dibujar se te da muy bien a ti no muy bien no así que hice bachillerato artístico y siempre me ha gustado dibujar pero pero me defiendo digamos o lo que dibujo puede tener cierto sentido en el papel que no estarás dibujando ahora no no estoy voy anotando cosas o ideas o cosas así muy bien no estarás haciendo la lista de la compra no no tampoco pero hay una cosa que sí o sí yo me atrevo a decir que se te da muy mal porque te he visto y te he escuchado hacerla que es cantar sí sí y no voy a cantar aquí en directo bueno mira a ver yo te voy a lanzar porque te he escuchado cantar esta canción yo te lanzo la primera frase y tú la sigues hombre yo me tiro a la piscina Kilian tú te tienes que tirar también bueno bueno vamos vamos venga espérate claro y ahora tengo la ventaja que he podido ensayar pero aún así venga voy para allá quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharan ostras ahora la voz adormecida y escucharan la mente social adormecida pregunta tema música yo soy en estas cosas soy muy obsesivo y muy cuando me pongo una cosa me entra en bucle yo me he llegado a estar haciendo una carrera de 10, 15 o 20 horas con una sola canción en repeat tú esto lo has llegado y esto es una putada es una putada muy grande y sobre todo las carreras largas que normalmente el cerebro ya empieza a ir un poco mal y solo te acuerdas de una estrofa no te ha pasado esto yo en una carrera en la Madrid-Lisboa que estuvimos 55 horas estuve con una sola canción en repeat y no llegué a aprendérmela imagínate si soy burro pero en cambio venga ahí tenía Betusta Morla en repeat tú una vez dos veces tres veces cuatro veces hasta qué punto para ti en los entrenos y en las carreras y también en ese punto de motivación la música es importante bueno sí sí que en entrenos o así sobre todo cuando hay que hacer el volumen digamos que el 80% del entreno que que hago al año es de baja intensidad y eso quiere decir pues que son unas 800 horas al año que vas al monte a una intensidad de que puedes ir hablando de que vas disfrutándolo ¿no? y en ese tipo de entreno pues hay días que son muy guapos y que hace bueno y que te estás motivando y así pero también hay muchos días de lluvia de mal tiempo y que no tienes ganas y que te pones el mono de trabajo ¿no? y sales a correr y en esos momentos yo creo que sí que llevar música o podcast o cosas así pues es básico o al menos que te hace pasar esas dos tres horas a más amenas Kilian tú muchas gracias placer absoluto aquí queda la primera parte de la entrevista os dejamos aquí abajo el link para que podáis ver este Path to Everest tenéis hasta las 5 de la tarde de hoy sábado para inscribiros y luego tendréis todo el domingo para verlo en abierto la verdad es que os vais a divertir os vais a reír vais a ver a Kilian cantando pero también os vais a emocionar vais a reflexionar y en algunos momentos yo creo que vais a conocer a un Kilian que los que no hayáis visto este documental os va a dejar acojonado la verdad Kilian muchas muchas gracias y nos emplazamos gracias a tú para la segunda parte de la entrevista ¿de acuerdo? venga nos vemos venga somi vamos allá